... Les vemos en catástrofes, en fronteras, en aeropuertos... ...incansables al lado de sus guías. Pues ha encontrado a la persona. Pero pocas veces hemos tenido la oportunidad de ver la trastienda... ...lo que hay detrás de esa relación forjada a base de duro trabajo... ...y mucho cariño. Son los perros adiestrados de la Guardia Civil... ...y a partir de hoy les vamos a ver como nunca antes se ha visto. Perros extraordinarios, capaces de salvarnos la vida. En el capítulo de hoy visitaremos a Nathie y a Maddie. Los aspirantes a guía y perro adiestrado... ...para ver sus evoluciones a poco menos de dos meses... ...del fin del curso de adiestramiento. Veremos en acción a todo un especialista en la detección de personas. Trabaja en el puerto de Ceuta, se llama Gabor... ...y no permite que ningún inmigrante ilegal... ...se meta debajo de los camiones para cruzar el estrecho. Estaremos con el pequeño Mowgli adaptándose en Barajas... ...al que será uno de sus lugares de trabajo... ...y viajaremos hasta la frontera con Andorra... ...para ver el espectacular trabajo de Arris... ...en su lucha contra el contrabando de dinero en la aduana. ¡Gracias! ¡Gracias! Ceuta, además de puerta de salida de hachís... ...lo es también del tráfico de inmigrantes ilegales. Oleadas de subsaharianos y magrebíes... ...intentan a diario entrar en los barcos... ...que atracan en el puerto. Allí trabaja su pesadilla... ...un pastor alemán llamado Gabor... ...que es capaz de oler el rastro humano... ...entre los bajos de las decenas de camiones... ...que esperan su embarque. Gabor es un perro que detecta personas... ...se trata de la misma especialidad... ...que el rescate con pequeñas diferencias. Está adiestrado para localizar y marcar personas... ...en este caso inmigrantes ilegales. Inicialmente Gabor y su guía Francisco... ...buscaban personas perdidas en la montaña. Tras su traslado a Ceuta... ...ambos han tenido que reciclarse... ...para esta nueva actividad. El perro tarda por lo menos unos seis meses... ...en adaptarse al medio. Cuando llegamos aquí... ...se monta en el coche y se mete entre camiones... ...se mete dentro de un barco... ...con experiencias nuevas... ...ruidos, olores de humo... ...entonces el perro en un principio... ...las primeras veces que yo lo traje aquí... ...el perro estaba asustado... ...le asustaban los ruidos de las motos... ...le asustaban los ruidos de los camiones... ...de los coches... ...hasta que no se acostumbra a eso... ...hasta que no entiende que a partir de ahora... ...lo que tienes que buscar es a la persona... ...debajo de un camión pasa un tiempo... ...un tiempo en el que tú vas haciendo ejercicios... ...distintos a los que hacías anteriormente... ...y en los que de alguna forma le indicas... ...que ahora tiene que buscar... ...pero de otra forma distinta... ...en otros lugares distintos... ...y luego él tiene que acostumbrarse... ...a determinadas cosas que en un principio le asustan. Gabor y Francisco van a comenzar la jornada... ...tras el breve instante de juegos... ...que juntos han pasado... ...en una playa cercana a la frontera marroquí. Su destino es el puerto de Ceuta... ...centro neurálgico del tráfico de ilegales... ...hacia la península. Bueno, nos vamos al puerto a trabajar... ...que parece que va a llover. La lluvia hace acto de presencia... ...a la llegada al puerto... ...primer inconveniente pues potencia otros olores... ...que harán más difícil para Gabor... ...seguir el rastro humano. Venga chicos, vamos. Se pierde un poquito, se pierde un poquito... ...es más complicado. La lluvia siempre dificulta, ¿no? Ahora mismo estamos haciendo revisión... ...de todos los camiones que hay en la esplanada... ...en previsión de que haya algún inmigrante escondido... ...esperando la enterada en el barco... ...que saldrá dentro de un par de horas. Entonces ahora vamos a hacer una revisión... ...de todos estos remolques... ...algunos no se van a mover... ...pero ellos incluso muchas veces no lo saben... ...los camiones que se mueven o no... ...y a lo mejor se tiran horas escondidos... ...debajo de un camión que luego se queda aquí... ...que no va a ir al barco. Mirad, mirad cómo tenéis las colleras. Todas estas personas que tenemos aquí... ...a nuestras espaldas en las colleras... ...son inmigrantes de origen marroquí, argelino... ...de diferentes nacionalidades árabes... ...y están ahora mismo, pues... ...con toda probabilidad están esperando... ...cualquier descuido para meterse debajo de un camión... ...colarse dentro del barco... ...con la intención de alcanzar la península, ¿no? ...que esa es su meta, ¿no? Aris, el fabuloso pastor alemán de pelo largo... ...especialista en detectar dinero al que conocimos... ...la semana pasada en Agente Especial... ...acaba de llegar a la Seu de Uryel... ...un precioso pueblo del norte de Lleida. Acaba de amanecer y Javier se prepara... ...para recoger a su inseparable compañero. La noche ha sido dura... ...con temperaturas de hasta 7 grados bajo cero... ...y está deseando ver cómo se encuentra Aris. ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No tiene frío. Este es un aeropuerto, tiene pelo largo además... ...y no tiene frío. Muy bien, aguanta muy bien el frío. ¡Venga, chico! ¡Venga! ¡Hop! Muy bien. ¡Venga! Javier y Aris dejan la Seu... ...para acercarse a la frontera con Andorra. Por delante, una jornada... ...en la que tendrán que registrar... ...todo aquel vehículo sospechoso... ...de llevar escondido más dinero... ...del permitido por la aduana. Pues llevamos viniendo más o menos hace un año... ...venimos de vez en cuando... ...nos llaman y acudimos aquí a apoyo a la Seu Urgel. Es un perro que se adapta muy bien... ...el viaje lo hace muy bien también... ...es un viaje largo para un perro... ...son 700 kilómetros... ...llega aquí, se adapta al frío, al trabajo... ...y la verdad que es un perro muy bueno en ese sentido... ...no tiene ningún problema en trabajar... ...recién llegado aquí en el viaje. ...es uno más aquí en la frontera... ...ya cuando le ven llegar ya le conocen todos... ...es muy querido el perro aquí... ...está trabajando... ...haciendo buenos servicios y muy bien, sí. Llegamos al paso fronterizo de La Farga... ...a las 8 de la mañana... ...para Arris es un lugar conocido... ...en su corta pero intensa vida... ...como perro adiestrado en la detección de dinero... ...aquí ha protagonizado momentos estelares. Arris, ¿qué tal hombre? Ya hemos llegado. Abajo. Arris está contento... ...sabe que tras el maratoniano viaje desde Madrid... ...hoy va a hacer lo que más le gusta... ...reconoce la frontera a la perfección... ...y sabe que en breve comenzará el juego. Veis que estamos justo en la entrada de los vehículos... ...y aquí es donde trabaja Arris... ...esta zona de aquí. Los vehículos que entran por aquella portada allí... ...son los que proceden desde Andorra... ...aquí se procede al registro del vehículo... ...y luego continúa hacia España... ...y los que entran por aquella zona más alejada... ...son los que van hacia Andorra. Nosotros trabajamos para los dos sentidos... ...el sentido España y sentido Andorra... ...aquí se revisan los dos... ...se puede pasar un máximo de 10.000 euros... ...y se evita que la gente pase cantidades superiores de dinero... ...el dinero está en Andorra y se mueve de España a Andorra... ...el sabe que va a trabajar en cuanto baja del coche... ...le pongo el peto... ...en ese momento comienza su rutina de trabajo diaria... ...y él sabe que va a trabajar... ...es como que se activa... ...el perro al bajar del coche ya tiene ganas de jugar... ...ganas de encontrar, ganas de buscar... ...y ganas de jugar conmigo... ...para conseguir su juguete. Ese juguete sólo llegará... ...si detecta una cantidad de dinero superior al límite legal... ...la dificultad para llegar a conseguir esto es máxima... ...es obvio que todos llevamos dinero... ...cuando pasamos de un país a otro... ...pequeñas cantidades en los bolsillos... ...o algo más en chaquetas o bolsos... ...no pueden confundir a Arris... ...deberá seleccionar muy bien... ...qué es mucho y qué es poco... ...algo sencillo para las personas... ...pero tremendamente complicado para un perro. Muy lejos de la frontera con Andorra... ...en el aeropuerto de Barajas... ...nos encontramos con un pequeño conocido... ...Mogli. El cachorrito de Pastor Alemán... ...al que hemos seguido en varios capítulos de Agente Especial... ...acaba de llegar con sus hermanos... ...para hacer su primera toma de contacto... ...con el que será uno de sus lugares habituales de trabajo. A Mogli lo hemos visto casi nacer... ...con sólo cuatro días de vida... ...le vimos con su madre y sus hermanos... ...asistimos a sus primeras vacunas... ...a sus primeros pasos en el proceso de socialización... ...y compartimos su llegada a casa de su guía. Hoy Mogli tiene ya tres meses... ...y va a seguir su formación. Queremos que pierdan todo tipo de miedos... ...tanto a los ruidos del ambiente... ...como a los diferentes suelos que tenemos... ...y la verdad es que parece que muchos miedos no tienen... ...normalmente para los perritos estos son... ...todo cosas extrañas... ...pero mira, vemos que los perretes van tan normales, ¿verdad? Venga, vamos. Este es una máquina, tiene pinta de ser un perro durete... ...y es de la camada que hemos tenido de cinco cachorros... ...es el macho alfa. Pues es el líder de los cinco... ...y se le ve que físicamente está mucho más fuerte que los demás... ...también es verdad que es un macho... ...las dos que hemos traído son hembras... ...pero bueno, se le ve muy seguro de sí mismo. Los adiestradores van alternándose a los tres cachorritos... ...para potenciar su socialización... ...el primer ejercicio será tomar contacto... ...con las cintas de las maletas. Se trata de que los cachorros se vayan acostumbrados... ...un poquito a lo que es la cinta... ...para luego cuando le subamos el movimiento... ...no lo acusen tanto... ...ahora de momento aquí en principio... ...no tienen por qué tener problemas los cachorros... ...pero a lo mejor cuando le subamos a la otra... ...como va a ser la primera vez que le sometamos... ...a una cinta de estas el movimiento... ...pues el perro puede ser que lo acuse un poquito. ¡Qué bueno ese perrito! ¡Ay, qué bueno es! ¡Qué bueno ese chico! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga, venga! ¡Corre! ¡Vira, mira, mira! ¡Muy bueno! ¡Ay, qué bueno ese perrillo! ¡Qué bueno ese perrito! ¡Ay, ay, ay! Bueno, pues ahora vamos a intentar subirles en la cinta... ...pero en movimiento... ...que es un paso más... ...para ver que... ...cuando vayan a trabajar... ...pues esa inseguridad también la tienen superada. ¡Eh, mira, 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 mira! ¡Corre! A Mowgli le cuesta un poco subir a la cinta en movimiento... ...pero una vez arriba demuestra ser valiente... ...y seguro de sí mismo. ¡Muy bien! Pues la verdad es que para ser la primera vez... ...que se suben en la cinta en movimiento... ...no lo están acusando prácticamente... ...y es muy buen síntoma. Aparte el hecho de que los tres cachorritos vayan juntos... ...muchas veces por imitación... ...pierden ese poquito de miedo que puedan tener... ...por seguirse unos a los otros... ...los cachorrillos superan más fácilmente también... ...el hecho de subirse en una cinta como esta, por ejemplo... ...y muy bien, ha superado la prueba... ...la verdad es que... ...con buena nota. En el puerto de Ceuta, Gabor ha comenzado la búsqueda. Hay inmigrantes ilegales en las escolleras... ...que tratan de introducirse en los bajos de los camiones... ...para entrar en los barcos que están a punto de zarpar. Es un perro que te da confianza, es tranquilo... ...es un perro muy cariñoso, muy juguetón... ...que sea juguetón siempre es bueno para trabajar... ...porque eso lo que hace es motivarlo para el trabajo. Lo que es quizás un poquito más débil de carácter... ...es más sumiso... ...que no es que sea algo que, no sé, no es malo... ...pero en determinados momentos a lo mejor es más asustadizo. Gabor olfatea minuciosamente todos y cada uno... ...de los remolques que hay estacionados esperando el embarque. Y lo que está detectando ahora mismo el perro... ...es olor a personas que están dentro de la furgoneta. Lo que ocurre es que son personas que están trabajando... ...que a nosotros no nos interesa localizar... ...pero eso es una señal de que el perro... ...aunque parece que va paseándose... ...y que no va pendiente de una búsqueda, ¿no?... ...pero en cuanto él detecta un olor... ...lo sigue hasta que llega al lugar donde están las personas. Él enseguida ha detectado que había personas dentro del vehículo. Venga, vamos, chico. Muy bien, ese perrito. Además, una vez que conoce sus reacciones... ...te das cuenta de lo que está haciendo, ¿no?... ...por ejemplo, ahora podemos observar que mientras él va caminando... ...se va guiando todo el rato por el olfato, ¿no?... ...lleva la cabeza levantada... ...y va siguiendo cualquier tipo de olor... ...que a través del viento le pueda llegar. Eso te da la confianza de que sabes que va buscando, ¿no?... ...o sea que no está engañándote, por decirlo de alguna forma... ...que hay perros que te pueden hacer... ...ese tipo de maniobra para hacerte creer que están trabajando, ¿no?... ...se le nota, ¿no?... ...aparte que luego consigue sus resultados... ...si hubiese alguien lo detectaría enseguida. A pesar del riesgo que supone introducirse en los bajos de un camión... ...la desesperación y el ansia por llegar a Europa... ...hace que sean muchos los que cada día lo intentan. Conocen perfectamente los horarios de los barcos... ...que atracan, cargan y zarpan rumbo a Algeciras y Málaga mayoritariamente. Ahora mismo hemos terminado de revisar las planadas... ...hemos comprobado que no hay nadie escondido debajo de ningún camión... ...y el motivo principal puede ser el que haya un compañero... ...justo delante de donde están los que intentan colarse debajo de un camión... ...y eso hace de medida y disasoría importante. Al tener un control visual permanente... ...ellos no van a arriesgarse a cruzar la pequeña carretera... ...que les separa de la zona donde están los camiones. La explanada está limpia. El siguiente paso dentro del protocolo que todos los días hacen nuestro protagonista y su guía... ...es registrar los camiones que ya han sido embarcados minutos antes de que zarpe el barco. Gabor dispone de poco más de cinco minutos para revisar la bodega llena de camiones. El barco no puede demorar la salida... ...y el selectivo olfato de nuestro amigo deberá detectar si hay algún polizón escondido. Si lo hay, comenzará a ladrar. Y las probabilidades de que esto suceda en el puerto de Ceuta son muy altas. Venga. Dejamos a nuestro amigo momentáneamente para visitar a una singular pareja... ...a la que hemos ido conociendo en anteriores capítulos de Agente Especial. Nati, la alumna que comenzó el curso de guías hace cuatro meses en el centro del pardo... ...ha pasado ya el ecuador del mismo. Junto a su perro Madi, aspirante también a perro adiestrado... ...hemos compartido el día en que se conocieron. Sus primeros momentos juntos. Sus dificultades a la hora de seguir el rastro del explosivo. Sus alegrías. Hoy, Nati y Madi van a pasar una prueba en el aeropuerto de Barajas. Junto al resto de alumnos y perros, van a testar su estado actual... ...en un ejercicio real de detección de explosivo en maletas. Madi ha evolucionado bastante. El aprendizaje que tienen los perros es abismal, cómo van evolucionando día a día. Y la verdad que desde el primer día que me iba dando tirones, que lo pudimos comprobar... ...y vamos los dos, él por su lado, yo por el mío, evolucionan. Evolucionan con el aprendizaje a paso agigantado. El vínculo está ya más que creado. Independientemente de que hay que seguir jugando continuamente con él. Cepillado sigue siendo muy importante. Pero vamos, que el vínculo, el perro a Madi le llamo y vamos, no se lo piensa ni dos veces venir a mí. Cuando vamos caminando, él va pendiente de mí, intento esconder... ...y el perro en cuanto me pierde el rastro, a por mí va. Y eso son señales de que el vínculo está creado ya. Además, cuando haces las cosas por primera vez, digamos que se te quedan grabadas de una manera especial. Y Madi en este caso es mi primer perro. Entonces, pues más cariño todavía. ¿Qué pasa? Y siempre lo recordará. Pensé que tendré a otros perros, pero bueno, Madi, por ser el primero, será especial. ¿Qué pasa? Venga, chico. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, venga! ¡Ay, chico! En anteriores visitas vimos cómo Madi era un perro que se despistaba con facilidad... ...y necesitaba la constante ayuda de Nati para no perder el ritmo de búsqueda. Nati ha aprendido ya varios trucos para potenciar esa carencia. Hay que recalcarle mucho lo buenos que son, lo maravillosos que son... ...que vamos, hay que subirle la autoestima siempre por las nubes. Eso recalcárselo mucho para que el perro se crezca y se sienta él decir aquí, aquí estoy yo. Nati y Madi van a intentar detectar una maleta que contiene explosivo en su interior. Se trata de un ejercicio a priori sencillo, pero tremendamente complejo... ...para un perro que solo lleva 14 semanas de adiestramiento. En la frontera española con Andorra, Arris está a punto de empezar el rastro del contrabando de dinero. Uno de los problemas a los que se va a enfrentar Arris es la reacción de los conductores. La presencia de un perro husmeando el interior de un coche de lujo en busca de dinero a veces resulta complicado. Es sorpresivo, sí, el hecho de que la gente no se espera que sea un perro de detector de billetes. Sienten que es un perro de droga. A las ocho y media comienza el servicio. Arris y Javier comienzan a trabajar dando apoyo a los agentes de aduanas que van parando los coches. Si alguno le resulta sospechoso, lo apartarán para que Javier lo registre a fondo con su inseparable amigo. A las diez y cuarto el tráfico de vehículos se incrementa. Los bancos han abierto ya. Observamos cómo los vehículos de alta gama comienzan a cruzar la frontera procedentes de Andorra. Si el coche es sospechoso, los agentes lo revisan minuciosamente sin necesidad de la ayuda del perro. A las diez y cuarto el tráfico de vehículos se incrementa. Si tras hablar con el propietario siguen manteniendo dudas, la acción de Arris se hará imprescindible. Este todoterreno acaba de ser inspeccionado por los agentes de aduanas. Su propietario, procedente de Andorra y con poco equipaje, viaja solo. El perfil podría ser el de una persona que intenta pasar divisa a España. Han requerido la ayuda de Arris y comienza un rastreo a fondo. Buenas tardes. Tengo un perro de todo de billetes. No lleva ningún... Nada. Nada de coche, ¿no? Nada, nada. Muy bien. Vamos a pasar el perro. No hay problema. Arris. Arris es extremadamente meticuloso y rastrea cada parte del coche sin prisa. Muy bien, Arris. Venga, chico. El propietario acaba de bajarse de un asiento que posiblemente esté impregnado del olor de los billetes en los bolsillos. No hay margen para el error. ¿Venga? Bien. Muy bien. Muy bien, Arris. Venga, seguimos. El coche está limpio y no tiene dinero en su interior. Pues muy curioso, ¿eh? Aparte, creo que es una cosa muy... Bueno, tan curioso que un animal puede hacer esto. Muy bien, muy bien, muy bien, ¿eh? El perro, encima, es muy limpio, no hay ningún problema. Muy curioso, muy curioso, pero muy espectacular, ¿eh? Muy bien, muy bien. El propietario puede continuar su viaje con algo muy curioso que contar al llegar a su destino. De nuevo en Barajas, Mowgli y sus hermanos siguen tomando contacto con nuevos elementos que estarán presentes en su día a día. Pues ahora vamos a intentar que los cachorrillos se habitúen a unas escaleras mecánicas, para que el día de mañana cuando estén trabajando no sea un impedimento mientras están buscando, pues, o un obstáculo, unas escaleras. Vamos, Gordi. Desde muy pequeño, Mowgli siempre ha dado muestras de valentía en todos los retos que se le han ido poniendo. Bajar unas escaleras mecánicas no es tarea fácil para un cachorro, pero Mowgli demuestra una vez más que tiene madera de perro excepcional. Muy bien, la verdad es que están pendientes de todo menos del miedo. Mowgli y sus hermanitos completan el segundo reto como si ya hubiesen hecho esto muchas veces con anterioridad. Su valentía y desparpajo merecen un premio en forma de juego. Mira, chico, mira, ese perrillo, mira, mira, ¡corre! ¡Vamos! ¡Muy bien! 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 La última tarea para Mowgli es quizá la más compleja. Un perro de drogas que trabaje en un aeropuerto tiene que estar acostumbrado a subirse encima de las cintas transportadoras de maletas y manejarse con soltura entre ellas. Se trata de situaciones muy estresantes para unos perros que han de olfatear decenas de maletas en movimiento y soportar los típicos tirones que suelen dar este tipo de mecanismos. Mowgli y sus hermanos van a tener su primera toma de contacto con las cintas. De su comportamiento en este primer momento dependerá en buena parte su soltura en el futuro. En el interior del barco atracado en el puerto de Ceuta, Gabor ha comenzado la búsqueda de inmigrantes escondidos bajo los camiones. En un mercante como este, con más de una docena de trailers con gran variedad de mercancías, los olores se disparan. Hay además operarios trabajando y dado que él busca personas, la dificultad es enorme. Los remolques se apiñan y quedan separados por estrechos pasillos de apenas 30 centímetros. Nosotros les seguimos como podemos. Los inmigrantes suelen esconderse dentro de depósitos o compartimentos, por lo que a veces no llega a marcar, pero su reacción es suficiente para que Francisco inspeccione a fondo los bajos. Hace unos meses aproximadamente estaba el perro debajo de un remolque y estaba ladrando, me acerqué y encontré una persona escondida en el bajo del camión. El perro no dejó de ladrar hasta que yo llegué y le di a su rodillo que es lo que él va buscando, lo que en realidad le estaba pidiendo a la persona que estaba escondida era su juguete. Entonces yo llegué por detrás, sin que el perro se dé cuenta, yo lo que hago es, pues se lo di a él, haciendo ver que la persona que está escondida le da el juguete. El barco está limpio y Francisco tiene la completa seguridad de que puede zarpar sin polizones a bordo. Pero para Gabor todavía queda trabajo en los muelles de carga, otro de los lugares frecuentados por inmigrantes. Le llega olor, pero es que incluso puede ser la misma manipulación del camionero al dejar la batea, o muy probablemente que hayan estado en algún momento escondidos. Pero él, si realmente hay una persona, se mete dentro del camión, se encara a la persona y empieza a ladrar. Y no se mueve de ahí. Entonces, esto es algo dolor ahí, pero no sabemos muy bien si es porque ha habido alguien escondido, porque ha habido una manipulación por parte del camionero, no lo sabemos. Francisco ha descrito con claridad cómo sería la reacción de Gabor en el momento en el que detecta a una persona. Ese momento ha llegado. ¿Qué pasa ahí, chico? ¿Eh? ¿Qué pasa ahí, chico? En Barajas, Madí está a punto de comenzar su ejercicio. Será el último perro del grupo en hacerlo. Hoy podemos encontrar complicaciones debido a que es la primera vez que el perro está naciendo interiores. Entonces, claro, los perros se tienen que ir adaptando a nuevas situaciones, nuevas y sobre todo situaciones que sean reales. Yo igual a los perros les cuesta un poquito más lo que es encontrar la sustancia en sí porque estamos ensayando, lo estamos haciendo todo en el pardo, al aire libre, en el campo. Allí hay aire que es algo primordial a la hora de que un perro busque las sustancias. Bueno, en principio Madi no tiene por qué tener complicaciones. Madi, pues quizás hoy le cueste, pero bueno, te puede sorprender. Hay días que yo pienso que no lo va a hacer bien y luego me sorprende y me clava el ejercicio. No le hables nada, un poquito, un poquito. Mientras él no haga algo de que él tire hacia adelante, tú, hacia atrás, que él se queda a parar, a acompañarlo. 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 Acompañarlo y cuando le digas, busca, que sea desde que él esté detrás tuya y hacia adelante. No él esté a tirar al que le damos busca, así. Que él esté detrás. Eh, chico, eh. Vamos a ver. ¿Vale? Y continuamos. ¡Vale, a trabajar! Nati está lista. Es el turno para ella y para Madi. Bajo la atenta mirada de los instructores deben conseguir detectar y marcar la maleta sospechosa en el menor tiempo posible. Madi comienza despistado, mirando a todas partes menos a donde debe hacerlo. Pero el lapsus dura solo un instante. ¡Muy bueno este perrillo! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno mi perrillo! Madi lo ha logrado. Acaba de completar uno de los mejores ejercicios del grupo y en tiempo récord. Su evolución es notable y nada tiene que ver ya con aquel perro despistado que inició el curso hace cuatro meses. La verdad, cuando hace la jueza sigue bien. Me da una alegría. Todavía depende mucho de mí. Como habéis podido comprobar, tengo que estar, venga, siguiéndole, pero muy bien, muy bien. Así encontrar la sustancia y automáticamente se ha aceptado. Y como habéis visto luego ya, mucho juego para que él diga, yo lo he hecho muy bien. A Nati y a Madi los despedimos como les conocimos, jugando y dándose afecto y cariño mutuo. Pronto comenzarán juntos el largo e intenso recorrido profesional que aguarda a todo guía y perro adiestrado de la Guardia Civil. En la aduana de la Farga del Molés, mientras tanto, el trasiego de coches sigue a pleno ritmo y, de nuevo, un todoterreno muy similar al anterior llama la atención de los agentes. Se le pregunta si lleva alguna cantidad importante de dinero. La respuesta es afirmativa. Lleva 38.000 euros en efectivo que quiere declarar. A pesar de ello, son muchos los casos en los que se declara una fuerte suma y, al mismo tiempo, se pretende pasar otra mayor camuflada en el coche. Para Arris, este es uno de los ejercicios más complicados. El propietario acaba de bajar del coche con una gran cantidad de billetes en una maleta. El olor del dinero ha impregnado todo el habitáculo del coche y él lo huele. Pero Arris está adiestrado para saber distinguir lo que es un foco de olor vivo y lo que es un rastro muerto. Arris vuelve a demostrar lo minuciosa que es su búsqueda. Está olfateando cada centímetro del maletero en busca de los habituales dobles fondos. Al igual que con las drogas, en muchas ocasiones se suelen impregnar los envases que contienen dinero con otras sustancias para despistarle. El maletero está limpio, pero queda la parte izquierda del vehículo, la parte en la que viajaba su propietario. ¿Dónde llevaba el maletín? Delante. Bien. Bien. El coche este que estamos mirando ahora mismo lleva unos huecos atrás y se aprovechan para ocultar el dinero también. Muy bien, Arris. Muy bien. Así que vamos a mirar la parte de atrás un poquito las... Sí, por detrás de los... Sí, es que les he dicho que mirasen bien atrás porque he sacado el perro buscando mucho al toro atrás, ¿eh? El X5 es un coche que es idóneo para esto. El BMW está también limpio de toda sospecha y se le permite continuar el viaje. No sucedió lo mismo en un coche de este tipo pocos días antes de nuestra llegada a la aduana. Pues estábamos en un registro como el que he visto ahora mismo y entonces dimos la vuelta al coche y al abrir el maletero el perro insistió mucho en entrar en la zona de carga del coche. Entonces saqué unas cuantas bolsas del vehículo para que el perro accediese mejor al maletero y se detuvo en un paquete de pañales. Entonces el perro comenzó a arañar los pañales, bajamos ese paquete de pañales, abrimos, lo rompimos el paquete y dentro había 35.000 euros en billetes de 50. Mowgli y sus hermanos están en la terminal satélite de Barajas. Van a subirse a la cinta de maletas de goma por primera vez. Al igual que los sistemas de aluminio anteriores, primero se subirán en parado y posteriormente ya con maletas en movimiento. La diferencia básica es el tipo de suelo. La otra es un suelo más resbaladizo y esta es un suelo más rugoso. Los perros se van a agarrar mejor aquí a esta cinta que a la otra. Aparte la otra cinta es una cinta que tenía una cierta inclinación, esta está en ángulo recto, no tiene inclinación ninguna. Entonces en principio es más fácil que esta cinta la cusen menos que la otra, porque va a ser más fácil para los perros superarlo. Venga chico, venga, vamos Mowgli. Venga chico, venga, vamos, vamos. Muy bien, muy bien. Primero igual que antes pues le subimos con la cinta parada para que los perros se acostumbren a ella. Y ya una vez que lo superen, se lo complicamos un poquito más poniéndola en movimiento. Siempre tiene que ser de fácil a difícil para que los perros lo acusen lo menos posible. Superado el primer trámite, la cinta se pone en marcha. Mientras sus hermanos se mueven como pez en el agua, a nuestro pequeño amigo parece que le cuesta un poco más decidirse. A base de jugar y someterle mucho a la cinta, pues el perro lo va a superar sin ningún tipo de problemas. Venga, mira chico, Mowgli. Es más pesado, entonces por ejemplo no sé si veis que las cachorrillas suben más fácilmente a la cinta y a él le cuesta un pelín más. A la terminal llega el equipaje de un vuelo y se aprovecha para ver cómo se maneja Mowgli entre las maletas en movimiento. Poquito a poco el perro lo supera sin ningún tipo de problema. Lo ha acusado un pelín al principio, pero como veis, conforme el perro va acostumbrándose a la cinta, al final cada vez mejor. Y esto se lo hace 4 o 5 veces y al final el perro sin ningún tipo de problema. Mowgli tiene solo 3 meses de vida y poco a poco va superando todas las pruebas que se le van poniendo. Jonathan lo eligió un día porque vio en él algo especial. A buen seguro que el guía que lo reciba dentro de un año se llevará un perro fiable, efectivo y preparado para detectar drogas en cualquier tipo de situación y ambiente. En el puerto de Ceuta, Gabor, el perro detector de personas, ha comenzado a ladrar insistentemente debajo de un camión. Todo apunta a que hay alguien escondido. La pequeña cámara subjetiva que le hemos instalado a Gabor nos muestra el motivo de sus ladridos instantes antes de apagarse debido a un fuerte impacto. Hay una persona escondida. ¡Ay, quita el perro! ¡Muy bueno ese perrillo! ¡Muy bien, chicos! ¡Gabo! ¡Muy bueno! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Gabo! ¡Ven aquí, chicos! ¡Ven aquí! ¡Muy bueno, sal! ¡Venga, sal! ¡Sal de ahí! ¡Venga, ya está! ¡Sal de ahí! ¡Quita el perro! ¡Quita el perro! ¡Venga, chicos! ¡Muy bien! ¡Venga, sal! ¡Sí! ¡Hay alguien escondido! ¡Quita el perro! ¡Venga! Espera, dámme la mano. ¡Dame la mano! Tranquilo, no pasa nada. ¡Quita el perro! No hace nada el perro, no te preocupes. No muerde. El perro se porta bien. ¡Venga, vámonos! Bueno, pues, como veis había alguien escondido. ¿Qué es lo que haces ahora? Ahora pues lo llevamos a las dependencias nuestras para hacer las diligencias correspondientes y entregarlo al Grupo Nacional de Policía. Muy bien, chicos, bravo, bravo. Muy bueno ese perro, muy bien, chicos. ¿Muy bien al perro, no? Sí, sí, automáticamente, en cuanto el perro marca, ladra, le confirmo, le doy el rodillo y, bueno, ese es lo que le va persiguiendo, el rodillo. Bravo, Gabo. De cámara, aquí, de cámara. La persona detectada por Gabor es un joven marroquí del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Ceuta que trataba de entrar en uno de los barcos atracados en el muelle. Ahora se hace una pequeña diligencia de la Diputada de Derechos si se entrega al Grupo Nacional de Policía. Lo soltarán seguramente, ¿no? Seguro. Y aquí dentro ya no puede grabar. Gabor, el perro que un día buscó personas en la montaña y ahora busca a los inmigrantes ilegales en el puerto de Ceuta ha demostrado que, a pesar de estar a las puertas de una más que merecida jubilación, sigue estando en plena forma. Son las doce y media de la mañana y comienza la hora punta en la aduana. Se prolongará hasta la hora de cierre de los bancos y los agentes están parando a casi todos los coches. Uno de ellos es este monovolumen en el que viaja una mujer. Su actitud dubitativa ha alertado a los agentes y deciden revisarlo a fondo. Viaja con poco equipaje y el coche no está a su nombre. Ellos han detectado que puede haber indicios de que lleva dinero y ahora con Aris, pues, miramos a ver si lo lleva. Aris, busca. ¿Veis? Empezamos por fuera y el perro va mirando el exterior del coche poquito a poco. El lateral, derecho. El perro va concentrado, va metiendo la nariz. Sí, Aris. Venga, chico, busca con el motor. No hay ningún gesto de que el perro marque, entonces empezamos a buscar por dentro. Venga, Aris, búscalo. Muy bien. Venga, sigue, Aris. Muy bien, chico. Muy bien. Sigue, Aris. Aris se ha subido al maletero del coche y su actitud comienza a cambiar. Está nervioso y excitado. Parece que aquí puede haber algo en esa mochila. Ahí compramos que el perro está arañando. Está muy nervioso esa mochila, yo creo que ya voy a poder llevar algo de dinero. Aris acaba de marcar de manera clara una de las maletas situadas en el maletero del coche. El preciado premio es ya para él. Mira a ver la mochila esa que yo creo que lleva, puede llevar algo de dinero de mercado el perro en esta mochila de aquí. Sí ha encontrado un sobra aquí, con dinero. No es la cantidad que tú puedes tener. Unos mil euros más o menos, aparentemente. Esto lo vamos adentro para recontar el dinero, a ver si pasa del límite o no pasa del límite. La cantidad total que contenía la mochila es de 600 euros en billetes de 50 y, por lo tanto, dentro de la legalidad. Pero Aris no entiende de leyes fiscales. Lo suyo es detectar grandes cantidades de billetes y en esta ocasión lo ha hecho. Su satisfacción es la de Javier y ambos comparten un momento único en la relación entre un perro y su guía. La del trabajo bien hecho y la recompensa por ello. Ha ido bien porque el perro ha dado positivo. No era mucha cantidad la que había de dinero, pero bueno, 600 euros más o menos. Pero me ha gustado porque el perro ha trabajado muy bien, ha testado los billetes, era muy bien. Tiene que descansar, sí, entre ejercicio y ejercicio para que coja fuerzas para seguir buscando así de bien. Venga, Aris. Descanso y trabajo se repetirán para Aris en lo que queda de jornada. El pastor alemán de pelo largo al que no se le escapa ni un billete volverá con su inseparable amigo esta tarde de regreso a casa. Lo harán juntos, como siempre. Gracias. 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 Gracias.